Y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos sostuvo una mesa de trabajo, fíjese, esta es interesante, con los titulares de las áreas municipales de protección civil, fue en Coautla, ahí les abordaron diferentes temas de interés, entre ellos la presentación del sitio web, gestión de riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que tiene la finalidad de que los ayuntamientos conozcan los puntos para implementar la declaratoria de emergencia y saber sobre la normatividad vigente para acceder a los fondos con los que cuenta la Federación.